Y de ver lo que tú quieras, que es buena carrera Cómo lo haces tú, lo que te gusta el viejo yo tú Y de ver lo que tú quieras, que es lo que te gusta el viejo yo tú Cómo lo haces tú, lo que te gusta el viejo yo tú Cuando suelo amor, tu cuerpo y suelo Vamos a primera pista, no sé si no lo tengo, porque la guía Me pongo la guía, sigo bailando vueltas Parecía que salga, se quedó calmando atrás y no dejaba de bailar Y que a mí me gusta como mueve la cintura, te vas bajando con tremenda sabrosura Vamos a levantarte, vamos a ser locura, que tú eres canela pura Pide lo que tú quieras, que es buena carrera Cómo lo haces tú, lo que te gusta el viejo yo tú Y de ver lo que tú quieras, que es lo que te gusta el viejo yo tú Haciendo palmas, la mamá perdida Haciendo palmas, la firma otra vez ¡Sumba! 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 ¡El rato! ¡De una estrada argentina! ¡Que no vaya bailando! ¡No me lo mando a mí! ¡No me lo mando a mí! ¡No me lo mando a mí! ¡Ven truck! ¡No me lo mando a mí! ¡Me lo mando a mí! ¡Sumba! Y no regresa ahí y luego veo ahí ¡Wuah! Están demasiado buenas hasta demás Porque yo quiero dar ¡Y ya estoy segura secadora, así que te voy! ¡Un poquitico a porto! Me denle cuando senté Yo compré los gotos Para ti se carry un dessinando ¡Dom! ¡Dom! Porque a mi me gusta es que con formé la cintura ya va bajando con tremenda sabésura No se ha maldades, no se ha locura, no hay descalaturas De la calcía, de la calcía, de la calcía ¡Eh! 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 Y yo te marco lo que tú quieras Pero no debes morir la cadera Como lo haces todo que tienes Tú estás bien como tú Tú me marco lo que tú quieras Pero no debes morir la cadera Como lo haces todo que tienes Haciendo palmas, las manos arriba Haciendo palmas, no fumo otra vez ¡Suba! Tengo que estar bailando Regretando el aire Ya no estabas gozando Siendo esto así Y me estaba mirando Con colores de la vida Como que viste a mí